Piedra Labrada Editores anuncia la edición mexicana de psicoanálisis aplicada a la adolescencia. En la introducción de esta obra, el paisaje elegido es el bosque, la sexualidad y la muerte los derroteros propuestos. Desde esas coordenadas, el autor narra una experiencia personal vinculada con los ritos de iniciación en la adolescencia. Este libro nos cuenta sobre el ingreso a un pasillo paradójico, travesía puberal que es a la vez retorno hacia lo más íntimo e imposible de recuperar, la niñez. En otro de sus capítulos, esta obra nos comenta sobre un encuentro que depara sorpresas. Miguel Lárez es invitado a una preparatoria rural mexicana y el amor es motivo de conversación con el grupo juvenil. En el capítulo sobre carrozas y calabazas, la clínica del suicidio adolescente testimonia la desconsideración de los sistemas dominantes respecto a la inexorable y singular hendidura que habita a las personas. Este libro nos advierte sobre cómo la ausencia de una escucha dedicada, la propagación del anonimato y la desvinculación con las raíces afectan la transmisión del saber y la verdad a las generaciones venideras. En la escena de un mundo desangelado, la presente obra reivindica el entusiasmo que desde la puesta en valor de la palabra, todo psicoanálisis propone.